Sin una sola, será costado el fútbol. La Administración Municipal se encargó de programar con el plantel estas actividades en las cuales se vincularon integrantes de distintas entidades e instituciones de la cultura, el deporte, la salud, incluso el cuerpo de bomberos voluntario, quienes pusieron a disposición su profesionalismo. Pero la importancia es que los niños aprenden desde el juego, desde la diversión, desde las actividades lúdicas, desde el movimiento y necesitamos tener niños sanos. La actividad en general tiene como objetivo celebrar la Semana de la Niñez, venir a compartir con los niños y hacer que ellos disfruten de eso también. La alegría reflejada en los rostros de los niños es suficiente para darnos cuenta de lo gratificante que es para ellos sentirse incluidos en todos los ámbitos, en este caso del deporte y la recreación. Estamos haciendo unos deportes muy buenos y estamos jugando también con los compañeros y nos estamos divirtiendo mucho. Estas actividades son para que uno se desestrese, para uno no estar tan cansado. Bien, las actividades son buenas, todos buenos, la he pasado muy rico, porque son recreativas, deportivas y otras cosas que nosotros no hemos sabido, porque lo mejor es los deportes. Los beneficios emocionales y físicos que adquieren los niños con estos eventos son realmente importantes. Con los niños en la edad escolar lo que hacemos es generar mayor destreza motriz física, mental, destreza motriz para desarrollar juegos de movimiento, de roles, la competencia sana. La temática, estamos trabajando desde lo perceptivo motriz, desde lo comotriz y de lo sociomotriz, es decir, estamos enfocando desde la parte del movimiento y la lúdica, pero también desde la parte afectiva de cada uno de los niños. Cada obra intencionalmente planeada hacia las personitas que llenan los días de sonrisas y alegría valdrán la pena. Ellos son el motor de la sociedad.